Bueno, 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 José, por fin ha llegado el momento. Estamos con don Alessandro Escariolo y con Sergio Escariolo. José, llevo tres días sin dormir, estoy nervioso, pero que no se note, llevo tres días esperando este momento. Le hemos escrito a todos Dios para tener una entrevista con Sergio. Ha sido imposible, todo el mundo me decía, Gino, olvídate de Sergio, que está súper liado, que está súper ocupado entre la selección, Bolonia, tiene mil cosas en la cabeza, no se puede. Y le ataqué a Alessandro, hace cuánto, Alessandra, Alessandra, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Dos meses más o menos? Sí, algo así. Escribí por Instagram, empezamos a hablar, tal, 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 y aquí estamos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, estupendamente. Bien, 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 bien. Nosotros aquí en Málaga. No, le, suerte. Los dos en Málaga, buena tierra, ¿no, Sergio? Muy buena, muy buena. Volveremos pronto. ¡Uh! En junio, en junio. José, ya tenemos titular, ¿eh? También, pues volvés. José, tenemos titular, ¿eh? Volveré pronto a Málaga. A Marbella de vacaciones. Eso mejor, eso mejor, eso mejor, la verdad. Ya, ya. ¿Qué tal las Navidades, Álex? Pues bien. Ha venido a llegar, llegó toda la familia. Mi padre ahora también está aquí, está mi abuela, está todo Dios. Así que disfrutando un poco, el 27 me vuelvo a América. Así que… Bien. ¿Cuánto estáis en casa ahora, Sergio? ¿Vos? ¿Cuántos somos? ¡Locura, eh? Ni lo sabéis, ¿no? Bueno, hemos tenido que alquilar una habitación de un hotel al lado. Con la tienda de campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Seremos como 12, 13 o algo así. ¿No viene tu mamá también? ¿Y cómo, Sergio, cómo las pasáis? ¿Cómo las pasáis? ¿Cantáis villas, cantáis villas, chicos? Sí, sí. Bueno, necesitamos muchos. Pero en casa… Está la familia italiana y la española, así que es una combinación un poco explosiva, la verdad. Entonces, ¿turrón? ¿Turrón sí, turrón no? ¿Turrón? ¿Tiene gluten o no? Turrón, bueno, sí. No puedo comer gluten. Ah, bueno. No sé si… Bueno, ahora casi todos sacan, ¿no? Pero… Bueno, así que turrón sí. Cuidados. En Italia, es verdad, Sergio, mi padre italiano, de Palermo. Yo por eso me llamo Gino. Y allí es verdad que las navidades son súper familiares. Allí la familia… Vaya, comida a saco, bebida a saco, es una locura, como se pasa allí en Palermo. Hace mucho que no hoy, hace mucho que no hoy, pero sí es verdad que… No sé si será tradición en Italia o… Sí, se parecen mucho, se parecen mucho los dos sitios. No hay grandes diferencias. Bueno, puede haber diferencias en las comidas típicas, tradicionales, pero el ambiente familiar, ruidoso y todo esto, sí, es muy parecido. Vamos a empezar con una pregunta. Vamos a empezar por ti, Alessandro, ¿vale? Y después que conteste Sergio, para que no nos pisemos. Ale, ¿a qué hora te levantas en Estados Unidos? Y cuéntanos un poco cuál es tu rutina allí. Bueno, pues levantarme. Con suerte he tenido suerte con las clases de este trimestre. Me levanto a las 9 y media, 10, voy a clase, como, voy a entrenar, después del entreno suelo tirar y ir al gimnasio por mi cuenta y hacer ver esas cosas. Bastante monótono, pero bueno, bien, rutina. ¿Y tú, Sergio? ¿En Italia cuál es tu día a día? Bueno, sobre las 8, 8 y 10, así. Voy al club, entreno. Bueno, primero tenemos reuniones, luego entrenamiento, luego comemos en el club, luego sigo con los entrenadores, subiendo partidos por mi cuenta, con entrevistas, lo que sea. Y luego vuelvo alguna vez, hago algo de deporte. La mayoría de las veces, pues en casa, alguna vez, otra vez, un poquito de trabajo. Bueno, a menudo tengo que pegarle una horita, horita y media más. Antes de cenar, después de cenar, con Blanca, que está aquí en Boloña conmigo y, bueno, ese es el día típico, pero día típico yo no tengo, porque cada día hay, cada dos días hay un partido, o hay un viaje, o hay un, es un poco, pero bueno, cuando tengo entrenamiento, cuando estoy aquí en Boloña y no tengo partido, ese es un poco mi estilo de vida. Bueno, de hecho, ayer estuviste en Vitoria, ¿no? ¿Puede ser? Sí, anoche, anoche estuvimos en Vitoria, sí. Partido duro, ¿no va a ser yo? Joder. Si iba a ser duro, normal, ya hemos sido con medio equipo, ha sido largo, bueno, casi, casi les pillamos, pero no hubiese sido justo, han merecido ganar, eran el mejor equipo y han jugado mejor, más energía, más acierto, y poco hay que decir. Y fuera de casa, yo creo que un equipo como el nuestro o va a tope con todo el mundo y con pleno de energía, porque al margen de los muchos que no estaban, también un par de los que estaban van tocados y se le nota. Paiola, sobre todo, para nosotros atrás es importantísimo, Schenghelia todavía no está al 100%, después de haberse perdido todo lo que va de temporada hasta hace una semana. En fin, que estamos un poco con poca energía, la tenemos que repartir entre Liga, Euroliga, en la Liga vamos muy bien, la Euroliga fuera de casa nos está costando, desde luego, más de lo que se supone para un equipo que puede luchar para estar en el playoff. Sergio, y aparte de Baskonia, este año tiene equipazos, este año es candidato yo creo que a casi todo. Están jugando muy bien, tienen un equipo súper atlético, con muchísima, muchísima gente que puede meter de tres, y juegan bien, pasan la pelota, defienden, con mucha energía, mucho carácter, van un poco en la identidad del club, del equipo, pero yo creo que Joan también está haciendo un gran trabajo y en general han vuelto a conformar una plantilla muy competitiva y la han reforzado sobre la marcha, porque no nos olvidemos que Pierre y a Henry Stivinov entraron después de que la plantilla ya teóricamente estaba cerrada. Así que también siguen demostrando, o habiendo recuperado plenamente esa ambición y ese deseo de intentarlo todo para poder estar arriba. Vale, Sandro, voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con baloncesto, pero es sobre tu padre. Y a mí tu padre siempre me ha parecido un tío súper serio, o sea, de lo que yo veo en la pantalla, ¿no? Una persona súper seria, súper profesional, incluso el otro día, bueno, en el colegio, que yo trabajo en la formación Victoria, le pusimos a los niños la entrevista con Buenafuente, e incluso ahí es serio, o sea, que es una imagen, creo, de cara al público, de cara al aficionado, que es bastante serio. ¿Es igual de serio en casa que fuera o en casa más cachondo? Es una persona seria, ¿vale? Sí. Y nos partimos un poco en eso, pero tiene un humor que a mí me hace mucha gracia. O sea, tiene unos puntos muy graciosos que, en plan, dice algo que no te esperas y dice, hostia, pues no vayas. Pero, no, no, es un tío gracioso y, aparte, se llaman con toda la familia y, no sé, es una familia muy unida, muy abierta, con mucha confianza, la verdad. ¿Guay en casa? De vez en cuando, una pachanguita. Sí. ¿Qué contra mí? Ya no. Bueno, y con Blanca. Blanca, Blanca. Sergio, ¿te gana Blanca o no, Sergio? Pues en sus tiempos. En sus tiempos, bueno, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Había mucho equilibrio cuando empezamos, que ya estamos hablando de hace 25 años, sí que jugábamos uno contra uno. Sí. Y, bueno, estábamos ahí. Y, sin embargo, bueno, con Ale ya lleva muchísimos años desde que empezó a crecer físicamente ya. Ya lo dejaste, ¿no? Obviamente. Ya no estamos para jugar. Pero, bueno, de vez en cuando entrenamos juntos. Raramente. Hoy mismo, justo. Sí. Y iremos después a... Pero, Sergio, ¿te pone el anillo cuando juegas al uno contra uno? Para imponer un poco, ¿no? Para imponer un poco. No sé ni dónde está el anillo. Está en casa, Martín. Pesa, ¿no? El anillo pesa. Sergio, ahí. El anillo pesa. Y, Sergio, ¿qué deporte te gusta practicar a ti, Sergio? El golf y el pádel. Golf y pádel. ¿Eres bueno en pádel? ¿Quién es bueno? Es como lo del golfo. ¿Quién es bueno? Bueno es... Lebron. Lebron, Patito Navarro, Dela. Esos son los buenos. Los demás hay... Bueno, yo creo que, digamos, estoy en un nivel para que los buenos puedan jugar sin estar pidiendo la hora y deseando que termine el partido, ¿no? Para poder estar ahí, digamos, y poderlo pasar decentemente. Pero, pero, desde luego, los buenos son otros. Totalmente. Bueno, Sergio, mi hermano juega bastante bien, Fabio. Fabio juega bastante bien el pádel. Yo más o menos me defiendo. Así que, Álex, Sergio, os retamos a un partido aquí en Málaga. Cuando estés ahí en Málaga, ponemos pizza nosotros, una cubierta así buena y os retamos a un partido a los dos. En el Carpena, en el Carpena. Venga, venga, guay. Tenemos en casa, comemos en casa. Tenemos pista en casa. ¡Guau! Es muy grande, es difícil pasarlo con un globo, realmente. Pero bueno, las paredes son complicadillas. Falta práctica, la verdad. Vale. ¿Y qué has pensado hacer? Bueno, ahora mismo estás en la, si no me equivoco, en la NCA, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué has pensado hacer de aquí a cuatro o cinco años? ¿Te ves en la CB? ¿Te ves en la NBA? ¿Dónde te ves? ¿Cómo has evolucionado como jugador tú? Estás de sophomore, ¿no? No, la verdad que ya estoy de... Podría jugar tres años más si quisiera, pero yo creo que el año que viene me graduaré. Porque tuve el Retro Year, que es un año que no juegas, te dedicas a entrenar y eso, por decisión propia. Y el COVID Year, que es el año que dieron a todos elegiría más extra por el COVID. O sea, que ya no contaban los dos años. Pero sí, me voy a graduar y me gustaría intentar dar el paso a Europa. Siempre desde la humildad y saber que tengo que ganármelo y currar y todo eso. Siendo realista en la NBA, muy complicado, por no decirlo. Pero nunca me sabe, obviamente. Y pues eso, ir a Europa y currar y ganar un sitio donde me quieran, la verdad. ¿Cómo se lleva lo del concepto este? Que yo no lo había escuchado, lo he leído a través de la entrevista de Red Shirt. Que es como que entrenas con el equipo pero no compites, ¿no? ¿Algo así puede ser? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se lleva ese, porque supongo que será un año entero prácticamente, esa gana de desfogarnos y no poder competir, no? Es chunguillo porque aparte viajas con ellos, ves que cosas que tú podrías hacer. Y dices, ostras, yo podría hacer eso, en plan, podría ayudarles ahí, podría defender a ese, podría meter esos tiros a veces, pero... Pero es un buen concepto, porque yo recuerdo cuando él fue, que no tenía ni 18 años, tenía 16 años llegando a la universidad y había gente de 21, 22. No estaba preparado. No estaba preparado. Entonces, todos los que son los prep schools, esos años, el Red Shirt, que es... Podría haber ido, hombre, también. Claro, Red Shirt ya te dan una beca para entrenar con el equipo. Claro, no juegas, pero vas practicando cosas y vas creciendo. Y claro, luego, cuando el segundo año empezó a jugar, el tercero, el cuarto, yo creo que ya empezó con un bagaje de conocimiento, de maduración física, de saber un poco de qué va eso, porque el juego es francamente diferente. Así que a mí me parece una buena, un buen recurso, sinceramente, por parte de Nancy. Y aunque, claro, recuerdo cuando lo decidimos, un poco todos juntos, no fue tan fácil, ¿no? Al inicio saber que no iba a jugar partidos. Un año entero. Pero bueno, a largo plazo, ¿no? Medio plazo, un chaval tan joven, creo que más positivo que negativo. Sergio, ¿y cómo ves tú esto que está pasando ahora? Bueno, con tu hijo, está pasando, claro. Y Francia Alonso, Álvaro Folgueiras, un montón de jugadores que están yendo, que por cierto, Álvaro, un saludo desde aquí, que le entrevistamos también nosotras. Sí, fue muy divertido. Sí, sí, fue muy divertida la entrevista. ¿Cómo ves el paso de estar en España o de estar en un país y que ahora mismo casi todos o muchos elijan Estados Unidos? ¿Es verdad que en España no hay infraestructura para poder hacer lo que se hace allí, ¿no, Sergio? No, no es. La preocupación más grande, yo creo que si un chaval quiere seguir estudiando y terminar los estudios, es que es imposible compatibilizar. Es imposible. Tú vas a ser un equipo profesional, bueno, él cuando le ofrecieron un ICA, quedarse con el contrato, ¿no? El primer contrato de, ¿cómo se dice? El primer contrato profesional mínimo de los chavales para entrenar básicamente, porque obviamente oportunidades de jugar no iba a haber casi. Realmente era imposible ir a la universidad, imposible. Entrenaban por la mañana, entrenaban por la tarde, es decir, las clases, los propios exámenes no podían acoplarse, ni obviamente mucho menos el ritmo de entrenamiento del equipo. Así que si tú quieres seguir las dos cosas, no te queda otro remedio. Y a partir de ahí, por supuesto, las estructuras que tiene en la universidad son importantes. Él tiene la llave del pabellón, va, puede ir a la sala de pesas, puede poner la máquina de tiro y tirar a las 12 de la noche si quieres. ¡Joder! Es decir, que hay cosas que igual puede haber un equipo de alto nivel profesional, pero no la mayoría de los equipos. Entonces, está claro que, por otro lado, hay una disincrasia muy suya de cómo juegan, de los jugadores a los que se le da luz verde del nivel atlético y físico. Sobre todo atlético, diría. Sobre todo atlético de la competición, que requiere luego una readaptación cuando vuelven para acá. Porque, desde luego, los primeros meses no hay duda que siempre son complicados y que hay que luego saber reajustarse al juego que se juega aquí muy rápidamente. Sí, porque ya hemos visto, Sergio, que el talento europeo, vamos, no más que ver los últimos MVP de NBA, que son la mayoría europeos, ¿no? Y prácticamente los que copan los primeros puestos de favoritos para MVP, bueno, hablamos de Antetokounmpo, de Jokic, son europeos. Quiero decir, el talento europeo no ha desaparecido. Está ahí e incluso ahora parece que se trabaja más, aunque sea a través, a veces, del método norteamericano, ¿no? Bueno, desde luego, talento hay, por supuesto, claro. Mucho menos a nivel físico-atlético de lo que tienen ahí, que es lo que marca la diferencia. Por supuesto, tienes que ser un crack, como los que has nombrado, para poder tener ese nivel de superstar en la NBA. Pero hay muchos jugadores que pueden jugar. Obviamente, te repito, hay también mucho condicionante, sobre todo a nivel físico-atlético, que hacen que igual no entendamos nosotros desde aquí por qué algunos de nuestros europeos van ahí y no encuentran un espacio continuado y consistente. Pero, habiendo estado tres años en la NBA, igual te das cuenta del porqué. Bueno, ahora vamos a ir con una preguntita un poquito más personal. Las que te gustan a ti. Sí, me gusta la psicología, me gusta mucho. Y os quiero preguntar, empezamos por Alessandro. Ale, ¿quién es? Defínete quién es Alessandro Escariono. ¿Como jugador o como persona? Como persona. ¿Como persona? Persona bastante, a ver, es raro definirse humilde, ¿sabes? Pero creo que soy bastante humilde. Soy el más humilde del mundo. Soy el más hermana del mundo. El mejor humilde, ¿no? Soy el mejor humilde. Bueno, familiar, me gusta estar con mi familia, mis amigos, la verdad. Disfruto haciendo eso. Me gusta ir a hacer deporte. Y esas cosas, la verdad. No sé qué más decirte. Me gusta disfrutar también, a mi manera. Y eso. ¿Eres más tímido o más extrovertido? Depende, la verdad. Con alguien que no conozco, igual soy un poco tímido, sí. Pero con gente que conozco, gente con la que tengo cosas en común y eso, pues nada, cero tímido. Ale, le pasamos ahora la pelota a tu padre. Sergio, ¿quién es Sergio Cariolo? Bueno, una persona relativamente feliz, ¿no? Relativamente, porque siempre puedes decir que te falta algo, pero no sé. Creo que me falta bastante poco. Una familia bonita, con muchos amigos, con una gran pasión que me divierte como el primer día. La verdad que soy una persona que se considera feliz y también que ha dedicado tiempo y esfuerzo para poder hacer que... para facilitar condiciones para serlo, digamos. Y luego hay un punto de suerte importante, hay muchas circunstancias que no dependen del todo de ti, ¿no? Pero bueno, no me puedo quejar de cómo me trata la vida. Y Sergio, ¿cuál dirías que es tu propósito en la vida? Yo creo que tengo un propósito. Creo que la sensación de poder a la vez seguir con una existencia que me satisface, pero a la vez intentar que las personas que entran en contacto conmigo puedan recibir algo, ¿no? Y que puedan sentirse beneficiados o enriquecidos o mejorados o, bueno, de alguna manera ayudados o mejorados, ¿no? Por estar cerca de mí, quizá me ocupa o me preocupa igual que sentirme yo contento conmigo mismo. Y hemos visto una... bueno, te llevo siguiendo toda la vida y yo me acuerdo de tu etapa en Málaga, en Madrid, eras muy visceral, te peleabas mucho con los árbitros, eras muy intenso en el banquillo. Hemos visto una evolución clarísima tuya como entrenador y como persona. Yo te veía en España, te veía con la selección y yo decía, en Eurovásquez, yo decía, pero si es que ni se inmuta. Es que es increíble el cambio que has dado. Eso es ser muy consciente de lo que te pasa, de cómo eres y querer cambiarlo y, sobre todo, hacerlo. ¿Cómo valoras tú esa evolución tuya, Sergio? Bueno, yo creo que tienes que mejorar con los años, ¿no? Si no para que te dedicas a hacer algo, solo para sacar un sueldo, no es mi forma de verlo. Creo que hacer algo hay que hacerlo bien y hacerlo bien pasa por mejorarse, pasa por proponerse puntos concretos y específicos de mejora, aprender, copiar, digamos, no copiar, porque es imposible, pero recibir inspiración por parte de, no necesariamente solo compañeros, sino gente que hace incluso actividades más disparadas, pero que te puede aportar un momento para reflexionar sobre algo, para crecer. Para mí, por ejemplo, en los tres años de la NBA han sido, en este sentido que te comentas, muy importantes, muy, muy decisivos a la hora de recalibrar un poquito, ¿no? Las prioridades y lo que es esencial, lo que es urgente, lo que es importante, lo que es, lo que puede ser considerado a veces necesario con un ojo muy, muy demasiado de entrenador y sin embargo no lo es, con el ojo de la realidad, viendo la cosa con más objetividad y con más consideración incluso para el jugador, ¿no? Con una relación diferente en un mundo en el que, obviamente, los jugadores son importantísimos. Es una liga de jugadores, no es un tópico lo que se dice, ¿no? Y eso te ayuda, te ayuda porque, por ejemplo, el respeto de sus condiciones físicas, de sus condiciones psicológicas a la hora de planificar el calendario de trabajo, los entrenos, como, hay muchas cosas que desde luego me han mejorado mucho en la NBA. Yo considero que han sido tres años estupendos, precisamente porque he conseguido hacer lo que me proponía cuando fui, es decir, pensar solo en el juego, no en las entrevistas, los agentes, buscar jugadores, lidiar con personalidades, con los égoles, ahí se trataba de pensar, analizar, estudiar, observar y producir baloncesto, puro y duro, el juego, ¿no? Y ha sido una buena experiencia, la verdad. Porque tú estabas, Sergio, perdón, Sergio, estaba más asociado a la parte de ataque, aunque no sé si, supongo que entre todos los asistentes luego también pondríais cosas un poco entre todos, ¿no? Pero estabas como más asociado a esa parcela, ¿no? Sí, sí, pero luego, en los play-offs sobre todo, Nick me daba bastante más espacio, digamos, en los temas tácticos de preparación del partido también a nivel defensivo. Porque respecto al resto, tenía esta experiencia de primer entrenador, que seguramente, y de muchos partidos de play-offs, de finales, de Eurobasket, de Olimpia, etc., que veía que podía servir al equipo. Y la verdad que, por otro lado, cuando llegaba el momento del play-off, era muy gratificante, porque realmente te dabas cuenta de que lo que hacías, proponías, tenía un impacto muy directo, muy inmediato con lo que hacía el equipo. Y Sergio, tú en muchos, en algunos momentos de tu carrera, aunque ya tenías prestigio, ya tenías como un estatus bastante alto, has tenido que ir a equipos, has tenido que estar en equipos en los que era más alto el estatus de los jugadores del equipo en el que tú estabas ante. Por ejemplo, cuando tú llegas a la selección, ¿cómo te recibe el equipo? ¿Cómo te adaptas tú a los jugadores? ¿Intentas imponer tú tu filosofía o ellos? ¿Cómo es eso? Porque es difícil, ¿no? Creo que es en todos los equipos. Tú no puedes imponer una filosofía no compatible con las características de los jugadores que tienes, que puedan tener más o menos talento. Pero obviamente sí, influye, no te digo que no. Desde luego la selección fue, los primeros días fueron unos días de estudio, ¿no? Sobre todo ellos hacia mí. Cuando a la semana decidieron que podía ayudarles a ganar, ya noté como una especie de clic que ya me habían aceptado. Y a partir de ahí fue, con sus altibajos, sus momentos mejores, sus momentos peores, sus victorias, muchas por suerte, también alguna derrota dolorosa, ¿no? Etcétera. Pero fue una buena simbiosis, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que entender los jugadores como jugadores, como personas, es el primer paso y paso fundamental, ¿no? Y sobre todo entender el momento. Porque un jugador puede vivir muchos momentos y ser muy diferente un día con el otro. Muchas veces te propone decirle una cosa y ves que el día siguiente está en un modo completamente diferente. Entonces, sobraría, ¿no? Lo que te habías propuesto comentarle. Es decir, hay que tener mucha sensibilidad en el lenguaje corporal, en lo que tú ves en el entrenamiento, en la convivencia, en la comida, en los viajes, para poder tener un pulso muy exacto. Yo creo que siempre que cuanta más información tienes tú, más acierto puede tener en tus acciones, ¿no? Entonces me dedico sobre todo a recoger información. Más que a transmitirla, que cuando toca, obviamente hay que hacerla. Pero con el tiempo he aprendido que es mucho más importante ser bueno y recoger información. En escuchar, observar, escuchar también a las personas que te pueden aportar algo. Escuchar poco a los muchos que no te pueden aportar nada o casi nada. Es decir, seleccionar bien, ¿no? También en este sentido. Porque, Alessandro, te iba a preguntar. Bueno, Sergio, si quiere contestar también. ¿Es más fácil a veces esas concentraciones express de selección que, bueno, gente que a lo mejor no ve durante todo el año, o que llevas tiempo sin ver, e incluso los problemas, aunque surjan, pues como que son más livianos, es por así decirlo casi como un periodo de vacaciones, aunque no estés de vacaciones, que la convivencia del día a día, de tu equipo, de meses, que, bueno, para lo bueno y para lo malo, digamos, que tienes que estar ahí, que a veces que se hace más fácil o más excitante, lo uno o lo otro. A ver, ahí, por ejemplo, en la universidad tienes que veros todos los días, incluso vives con ellos, y al fin y al cabo, bueno, hay veces que sí se hace un poco pesado. Pero, a ver, yo sí, yo me llevo bien con todos mis compañeros y me veo bien con los de mi equipo en América. Y, pero bueno, la selección sí que tengo gente que, sabes, que me gusta ver, por ejemplo, Tamba, Ismael Tamba, Godi, Pau Carreño, hay gente con la que he hecho amistad y eso. Y me mola verlos en verano también, es como, sabes, un reencuentro, más o menos vacaciones. Más campamento, ¿no? Más... Sí, no, pero eso va a currar, eso va a currar. Y las concentraciones que Twitch le dais, veis bastante, la Play, YouTube... La Play, la Play mucho, mucho FIFA, que por cierto, Godi es malísimo. Godi dice que si estás viéndolo algo, eres más malo, tío. Al dos que... Vale, Godi queremos entrevistarle algún día también. Tuve una lesión hace poco, importante, ¿no? Sí, sí, sí. Una lesión. Se ha recuperado y está bien, tiendolo bien. Es un animal, es un animal, Godi. ¿El Mundial? ¿El Mundial lo habéis visto? ¿Lo habéis seguido? Sí. Yo sé que es duro sin estar en Italia, pero... España tampoco ha durado mucho, con lo cual... Sergio, ¿cómo la ha vivido el Mundial? Bueno, de lejos, como tú dices. Estando en Italia, sin estar en Italia, obviamente un poco descafeinado, ¿no? Pero bueno, con ganas de ver España triunfar, no ha podido ser. Creo que muchas veces las circunstancias también son, no te digo casuales, pero bueno, no siempre el resultado es justo. Pero bueno, hay que saberlo aceptar. A veces hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Como decía, o cosas que podría haber hecho mejor, desde luego, pero también que se te dan... El partido se va en una determinada dirección, puedes atacar lo que quieras, la pelota no entra, en fin. El deporte es así, hay que saberlo aceptar. Creo que no ha habido grande tragedia, ¿no? En España, realmente las eliminaciones del Mundial de Italia y de España se han vivido, yo creo, de una forma bastante civilizada. En Italia, todo el mundo, que increíble, le ha pedido al seleccionador que siguiera, que ni se habían clasificado por el Mundial. Y en España, bueno, se ha aceptado relativamente civilmente la derrota y abrir otra etapa, pero yo creo que con un buen nivel de cultura deportiva, ¿no? Por lo que he podido yo ver desde lejos. El Twitch de Luis Enrique también ha ayudado, que lo hemos tenido ahí como más... Lo hemos tenido un poco de pantalla, el Twitch. Yo de hecho, José, yo de hecho... Sí, 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 Luis Padre. Yo de hecho, Ale, he visto más Twitch de Luis Enrique que fútbol, que fútbol, ¿eh? Sí, 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 sí. El juego también es un cachonde, tío. Es un máquina, es un máquina, es un ferro, bueno. Hay que tener tiempo, ¿eh? Para hacerlo, eso sí, pero lo mismo se convierte en algo más habitual, ¿eh? Porque al final ese tiempo de ocio, bueno, si te apetece y te gusta streamear y tal, pues puede ser también una opción. Yo quiero entrevistar a Luis Enrique un día, a ver si en esta entrevista Sergio me ayuda, entrevistarle un día. Y aparte, Luis Enrique es verdad que tiene una historia de superación increíble, o sea, y cómo se ha repuesto de su historia es tremendo, vaya, es tremendo. Y aparte un deportista nato, ¿eh? Un deportista nato. Sí, 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 un competidor nato. Sergio, quería decir... No, 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 que es así, que puede gustarte más o menos... Al final la gente desde fuera muchas veces confunde el... Le gusta que la gente sea directa, espontánea y diciéndole lo que opinan, pero luego confunde cuando uno lo ves en su opinión demasiado con la propotencia, con la arrogancia. Si no te vuelves a decir así, pues entonces mira, topicazos y todos contentos y sin embargo tengo mucho aprecio profesional y también, como bien has dicho, no lo conozco personalmente, pero entiendo que el golpe que ha recibido es el peor golpe que la vida te puede reservar. Y aún así ha encontrado energía, ha encontrado una forma incluso muy humana y compartiéndolo, sacando incluso energía, ¿no?, de ello. La verdad, muy admirable, muy admirable. Pues luego los resultados, como digo, los resultados no nos determinan cómo es una persona y muchas veces tampoco cómo es un profesional. Porque un profesional no tiene un mando distante. El otro día, Sergio, hablábamos, bueno, sacó él el tema, nosotros no lo queríamos sacar porque no lo consideramos importante, o sea, oportuno, pero Walter Hermann sacó el tema de su tragedia, de lo que le pasó, que tú estabas con él en ese momento. Y es otra persona que también ha sabido superar algo súper, súper, súper duro. O sea, más duro que eso ya es que es complicado, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Walter siempre tiene un poco una especie de velo de tristeza, ¿no?, sobre todo entonces. Yo creo que ahora tiene una familia, la vida a partir de ahí como se merece por ser un chaval estupendo, sonreído más. Pero fueron momentos en los que, a pesar de ser capaz de abstraerse y de concentrarse y de trabajar y de hacer también buenos partidos, etc., pero no dejaba de no estar ahí, ¿no? Y tú lo notabas, lo apreciabas el esfuerzo que hacía, pero a la vez empatizabas con él y si se te iba a la cabeza, efectivamente, en ponerte su lugar, solo podrías tener aprecio y admiración. Porque realmente ser capaz de volver a la normalidad, digamos, de la realidad de un jugador profesional, de un tiempo tan rápido, realmente ha tenido mucho mérito. Mucho mérito. Gino, ¿le hacemos un pelín de caso al chat? ¿Tenía alguna pregunta? Venga, 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 que están ahí. Nos preguntaba Joel Kaba 96, ¿qué es la parte, o bueno, un aspecto concreto incluso, Sergio, más difícil de compaginar, de ser entrador de un equipo y a la misma vez de la selección? Bueno, hay muchos códigos, muchos parámetros distintos. Hay mucha parte que es común, que es el juego en sí. Hay cuerpos técnicos que te permiten delegar bastante, entonces, de poder preocuparte de lo que realmente tú tienes que preocuparte. Está claro que hay muchísimas diferencias sobre el reclutamiento de los jugadores, ¿no? El cómo formas al equipo. Hay cuestiones de pasaporte y económicas y de lo que te encuentras muchas veces en un club, como me ha pasado a mí, por ejemplo, en Virtus. Y con la selección hay cuestiones de pasaporte también, entendido como de nacionalidad y de química, considerando que hay muy poco tiempo para trabajar y que tiene que tener un nivel de acierto brutal. Aunque luego lo puede ir trabajando, pero tiene que tener claro desde el inicio lo que va a funcionar. Aunque necesite tiempo para hacerlo funcionar. Pero no puedes hacer muchos cambios, no puedes, no hay mucho margen de error. Es bastante más presionante a la hora de tomar decisiones que sabes que no tienen mucha posibilidad de rectificarse. En un club es un poco diferente. El club, quieras o no, hasta cuando llegues en el playoff, que vuelves a ser así, igual. Pero hasta entonces siempre hay tiempo, siempre hay más entrenamientos, siempre hay incluso poder acudir al mercado, etcétera, etcétera. La presión incluso, supongo, será diferente del, digamos, del aficionado, seguidor del club y del entorno, que al final de pronto un país, entre comillas, aunque no sea todo el país, sino los aficionados a ese deporte, pasar de estar un poco, bueno, viendo la selección de vez en cuando, ventanas y tal, un gran campeonato, ilusiones y tal. Supongo que la presión será también como, de pronto, mucho más apabullante, ¿no? Bueno, la presión en la que tú te metes. Honestamente, si te centras en lo tuyo, la presión realmente existe poco. Si te abstraes un poco de todo lo que está afuera, cosa que, por suerte, hemos aprendido muy bien a hacer, realmente la presión en la que tú quieres ganar, o quieres hacer bien, ganar ese partido, hacer un buen entrenamiento. Es decir, eso es, esa es la exigencia, ¿no? Presión realmente, bueno, al fin y al cabo, ¿qué puede pasar? Que pierdas y que te critiquen. Bueno, han pasado otras veces y no se ha caído el mundo. El mundo ha seguido, has encontrado otros sitios donde has triunfado, donde has ganado, donde te han vuelto a criticar y ha vuelto otro sitio. Te critican hasta ganando, ¿no? O sea que… Exacto, exacto. Así que no hay que darle demasiada énfasis. Entiendo que cuando uno inicia los primeros años, o cuando uno todavía tiene una necesidad de que su ego constantemente, todos los días, esté lleno de alabanzas y de sensación de ejercer un poder y todas estas cosas, sí que la presión te puede, a veces. Pero si ese problema lo tienes más o menos resuelto o controlado, te puede mucho menos. Honestamente, te afecta mucho menos. Gino, perdón, 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 yo sé que te voy a cortar. Perdón, pero es que es muy importante lo que acabo de ver. Ha entrado en el chat alguien, yo creo que importante aquí para todos. ¿Quién, quién, quién? Carlota Escariolo ha dicho en el chat, vamos esos chicos guapos. Yo no sé si se refiero a nosotros o a todos. ¿Está por ahí o no? ¿Está por ahí, Ale? Venga, llámala, llámala. Está afuera, creo. ¿Está afuera? Podría entrar ella. Podría entrar a saludar. Bueno, no te preocupes. Sergio y Ale, una pregunta para los dos. Sergio, a lo largo de tu carrera y, Ale, tú igual a lo largo de vuestra vida, es una pregunta muy personal. Si queréis la contestar, si no, no, es libre. ¿Habéis hecho meditación o yoga o habéis...? Quieres su cooperativa. Ah, venga, Carlota, Carlota, Carlota. Un saludo, venga, venga, venga. Hola. Un saludo, Carlota. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien hecha? ¿Qué ambiente? ¿Te está gustando o no? Sí, estamos viendo todos la entrevista. ¿Va bien o no? ¿Vamos bien? ¿Tú qué dices? Vamos, es muy bien, muy bien, muy interesante. Dile a tu madre, dile a tu madre que luego tiene que entrar, ¿eh? Va, está deseando. Venga, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Sergio. A por ti. Eh, eh, Ale, 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 por favor, por favor, Ale, un respeto. No, 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 no. Cosas de hermano, cosas de hermano. Cosas de hermano. Sergio, eh, os comentaba, os preguntaba, que si habéis hecho alguna vez meditación, yoga o incluso terapia para, para, para llevar en vuestra vida deportiva, vuestra vida personal. Ale, empieza tú si quieres. Yo sí, he tenido alguna. Por ejemplo, Alba, Alba López, que he trabajado con mi caja, la tuvo un poco. Luego me fui a América, un poco perdí el contacto. Me he tenido algún, sí, psicólogo deportivo o cosas de esas. Pero meditación, igual tengo que hacer incluso más para descalmar los nervios. Es verdad que ya me pongo mucho menos nervioso, por ejemplo, durante los partidos. No tengo nada de nervios. Es como algo más, ¿sabes? Es algo más que hace en tu día y tienes que ir tranquilo y sin presión porque es un juego, al fin y al cabo. ¿Y tú, Sergio? Yo creo muchísimo en el entrenamiento mental y en la necesidad de hacer cosas con profesionales. Porque por cuanto tú, obviamente, vayas desarrollando unas herramientas para poder acostumbrarte a ser honesto contigo mismo, al fin y al cabo de lo que se trata. De poder hablar contigo mismo de una manera objetiva, diciéndote la verdad, sabiendo cómo puedes ayudarte a ti mismo, pero siempre la presencia de un profesional es decisiva. Hay muchos momentos en los que no puedes ser totalmente objetivo. Te ayuda mucho la perspectiva de alguien que ha vivido, a lo mejor, momentos de ese tipo con muchas otras personas y que los ha incluso contribuido a solucionar. Para mí, en un mundo ideal, la presencia, lo que pasa es que no siempre, justo porque es un poco un círculo vicioso, ¿no? Como hay poca, se le da poca importancia, el desarrollo incluso profesional y la práctica profesional de buenos mental coaches o psicólogos deportivos, etcétera, con los equipos de baloncesto y sobre todo de formación, no es tan fácil. Porque si no practicas y no vas adquiriendo también la experiencia específica, que es fundamental, porque puede ser un grandísimo, pero no tener idea de lo que es esto, sin embargo, lo tienes que tener. Es decir, yo espero que esta sea justo la fase en la que mejoraremos, ¿no? Porque le damos tanta importancia al factor mental y lo entrenamos muy poco, muy poco. Yo, por ejemplo, a él se lo digo, mira aquí, es difícil a veces. Yo veo también, nosotros en la Virtus tenemos un mental coach que está con el equipo y no está full time, viene dos veces por semana, en pretemporada hasta más, y veo que los jugadores cada vez más acuden a él con confianza. Al inicio lo ven un poco como, tío, que no estoy loco, ¿no? Lo típico, ¿no? Para tener necesidad. Y sin embargo, precisamente porque no estás loco, porque si estuviera loco necesitarías a un psiquiatra o no a esa herramienta de ayuda, yo lo veo como un ayudante entrenador, como un preparador, como un fisio, como alguien que puede realmente marcar diferencia en el desarrollo global, digamos, homogéneo, sobre todo de un joven jugador, pero incluso también de un profesional. Y veo, repito, que cuando lo van entendiendo, lo utilizan. Y eso me anima a esperar que en el futuro esa tendencia vaya fortaleciéndose. ¿Y tú, Sergio, tú haces meditación o haces alguna visualización antes de los partidos o en tu casa o algo para relajarte o no te hace falta? Bueno, antes de los partidos, sí, antes de los partidos siempre tengo justo, según un guión marcado por este mental coach que tenemos en el equipo, un trabajo de relajación que me viene bien, me viene bien incluso como rutina, ¿no? Si queremos, pero digamos que trabajando durante muchísimos años con psicólogos deportivos, con expertos de la materia, he podido también desarrollar un poquito de hábitos, ¿no? Que me ayudan mucho a la hora de poder tener el justo nivel de equilibrio, ¿no? El autocontrol, el momento en que hay que decidir yo cuándo quiero subir la temperatura y la pasión del discurso o cuándo quiero bajarla, ¿sabes? Un poquito lo vas aprendiendo con muchos años de práctica. Sergio, en Callejero Viajero hace mucho año te vi allí en Rusia y me llamó mucho la atención que en tu casa, tenías la casa llena de posis, de notas, porque estabas aprendiendo el ruso. Sí, lo llevaba aprendiendo desde el tiempo. Lo seguía aprendiendo cuando estaba ahí, sí. Y sí, o sea, ¿y sabes hablar ruso? Bueno, me acuerdo como, no sé, 100 palabras. Ya no. Bueno, no puedo decir que se habla ruso. No sé, no puedo decir que se habla ruso. Cuando llegué ahí, luego al final, segundo, tercer año igual, podía tener algunas conversaciones un poco a lo indio, pero donde me entendían. Me daba cuenta que me entendían. Pero ya cuando deja de practicarlo, un poco es con el chino, ¿no? Ha tenido cinco años estudiando el chino y no sé ahora cuánto tardaría en practicarlo. Yo también, no, Alessandro. Sergio, podrías decir, Ale, ¿podrías decir una frase en chino y tú en ruso otra? Sí, silencio aquí se juega, sí. Venga, tú bien. Venga, inténtalo, Sergio. Venga, lo que tú puedas, lo que tú puedas. Vale, vale, vamos. Hola, Alessandro. Hola, Alessandro. Hola, soy Arsha y Sué. Hola, soy Wachita. ¿Contra? Eso que has dicho. No sé si es bueno o malo, pero... Yo me llamo Alessandro, tengo 21 años y vi un Wachita. Bueno, bien, bien, bien. ¿Tú, Sergio? Muy bien. Ya... Suenaba bien. Golka, gabanyu, chuchut pa' ruso. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Solo hablo un poquito. Ah, bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué dominio, qué dominio de idioma. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, Sergio, a Barreiro, a Jonathan Barreiro, que el otro día le entrevistamos también, que tú le conoces bien porque ha estado en las ventanas contigo y eso, un chico muy majo, le preguntamos si había estado alguna vez en el Pimpi Florida en Málaga, no en el Pimpi grande, sino en el Pimpi Florida. Nos dijo que no lo conocía, lleva año y medio aquí y no lo conocía. ¿Tú has estado allí o no, Sergio? No he estado, no he estado ahí, pero... ¿Has escuchado hablar? Lo conozco, lo conozco. Pues, Ale, ¿tú has estado o no? ¿En dónde? En el Pimpi Florida, en Málaga. No, no, no. Pues si venía a Málaga, José, si venía a Málaga le llevamos un día, ¿eh? Sí, por supuesto. Le llevamos allí a cantar Rocío Jurao, a la Pantoja y a tomar langostino. Vale, vale. Unos carabineros, vamos. Sí, 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 sí. José, quiero sacar ya el tema Italia, pero... José, quiero sacar el tema Italia, pero el móvil, la canción, no me... Ah, ¿tú tienes por ahí algo? Venga, miro. Venga, métele algo, métele algo. No lo teníamos muy preparado, ¿eh? No lo teníamos muy preparado, pero bueno, una sorpresilla aquí de un toque italiano a la entrevista siempre viene bien. Además, yo tengo similitudes con vosotros dos, Sergio y Ale, porque mira, mi padre es italiano, apellido italiano, me gusta la música italiana, me gusta Sorrentino, el cine italiano, me gusta el Inter, somos los tres guapísimos, atractivos, bellas personas, o sea, tenemos mucho... Ojo, ojo a los interistas, ojo, que viene la... Sácala, 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 Ale, sácala. Los dos del Inter ahí, 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 ahí. Después haremos... Batiato, Franco Batiato ahí, ¿no, José? Sí, Franco Batiato, un clásico, ¿eh? Eh, Sergio, espero que le haya inculcado a Ale, a Batiato, a Celentano, a André, a Guccini, a Rita Pavone, ¿sí o no? Bocelli, sí. Bocelli. Bocelli me gusta. Bueno, la verdad que no mucho, además, esa clase de cosas, menos que cualquiera, espero que esa clase de cosas, por cuanto tú quieras inculcar, ellos van a su rollo, con lo que... No lo has intentado mucho, ¿eh? No lo he intentado mucho, efectivamente, porque es mi filosofía de vida, de no perder energía en cosas que no... que tienen muy, muy poca posibilidad de conseguirse. Ellos escuchan, Sergio, ellos escuchan a Tangana, a Rosalía, a esta gente, ¿no? Sí, más que Rosalía. No, yo no. No, más Carlota, ¿no? Sí. ¿Quién te gusta a ti, Ale? Me gusta también el rap americano. ¿Rap americano? Me gusta a Drake, Pop Smoke, gente de esa también en español, que Tangana, está guay, mola. Ajá, bien, bien, bien. Vale, Ale, has sacado tú la camiseta del Inter, Sergio, voy a sacar yo una cosa que le compré cuando Marco Espizu, se suponía, que iba a venir a Unicaja. Me lo compré en Cerdeña, que fui allí de viaje. Y, Sergio, lo siento porque no estoy equipo, pero tengo aquí la sudadera del Dínamo de Sasari. No hay nada en contra del Dínamo de Sasari, que el otro día creo que perdió contra Bolonia, pero… Perdió contra… Pero hace tiempo, supongo, hace tiempo, sí. El otro día nos ganó aquí en Málaga, nos ganaron aquí en Málaga. Sí, pero no le sirvió, ¿no? No, 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 no. Sergio, en Italia, si no me equivoco, José, corrígeme, bueno, tú, Sergio, vais 10-1, ¿no? 10 victorias, una derrota. Sí. Va ahí como un tiro, ¿no? Sí, vamos, bien, claro. El nivel físico de la liga es ligeramente inferior y se puede relucir más el nivel técnico y táctico. Sin embargo, la Euroliga es una liga físicamente… es otro mundo respecto a las otras ligas. Champions League, Euro Cup misma, otra cosa, completamente diferente, no tiene nada que ver. Sobre todo a nivel físico y del número de jugadores físicamente competitivos que están ahí, ¿no? Y eso lo pagamos más, sobre todo cuando no tenemos a nuestros jugadores más atléticos, más físicos, como nos está pasando ya demasiado frecuentemente. Y, Sergio, cambiando de tema, cambiando de tema, vamos al Eurobasket, ¿te sorprendió el rendimiento de Alberto Díaz? O sea, tú podías imaginar que iba a dar buen rendimiento, pero que iba a ser pieza clave en el Eurobasket, ¿te sorprendió? Bueno, es difícil contestarte porque cuando salió de la concentración, estaba todavía en fase de recuperación de la lesión que le había pasado. O sea, es un jugador que necesitaba estar bien físicamente para ser especial, ¿no? Y entonces yo obviamente tenía un poco esa imagen, ¿no? Pero por otro lado, cuando salió, cuando se lesionó Yul, tuve claro desde el minuto uno que si las referencias sobre la recuperación física iban a ser buenas, como de hecho fueron, él era el jugador adecuado para completar la idea de equilibrio y de rotaciones de química que teníamos. Decirte que no me ha sorprendido tampoco sería justo, porque realmente ha hecho un Eurobasket espectacular y creo que de alguna manera se ha sorprendido a sí mismo, ¿no? Bueno, fue la primera vez que se confrontaba con ese nivel de competición. Así que es difícil decirte sí o no. Me ha encantado y me ha gustado también mucho que haya tenido el reconocimiento que ha tenido, porque es bueno para él, es bueno para el baloncesto, esto para demostrar a los chavales que la perseverancia, la seriedad, el desarrollar talentos que no sean necesariamente el de meter canastas, también lleva al éxito. Es bueno para la cantera de Unicaja, a la que quiero, para el club. Es decir, que ha sido realmente fantástico en todos los sentidos, por supuesto para él en primer lugar, porque personalmente se lo merece. Pero en general hay muchos valores, ¿no? Detrás de, hay mucha positividad detrás de esa gran eclosión de Albert. Hacía tiempo incluso que, perdón, hacía tiempo incluso que no trascendía como un jugador, digamos que no sea un, de los jugadores clásicos de la última década, ¿no? Pues Rudy, Yul, Ocasol, tal, que trascendía incluso un poco al baloncesto. Incluso los aficionados al fútbol y tal, como que se quedaron ahí con Alberto, por la manera de jugar, por la competición, por lo que sea, se les quedó un poquito ese nombre dentro de la selección. Que eso, bueno, también es un mérito eso. Sí, desde luego, desde luego. Yo creo que más, yo creo que en todas las concentraciones anteriores, en la ventana o a las de verano, Alberto siempre había encajado muy bien a nivel personal, a nivel como compañero, a nivel de respeto. Entonces, se había ganado un respeto y un estatus de una persona con la que da gusto trabajar y convivir. Y en ese sentido, para él es importante en el equipo. Sergio, una pregunta que mucha gente de Málaga me ha dicho que te haga es si seriamente, o sea, si de verdad, dentro de ti, te planteas algún día volver, con todos los respetos para Iván, que lo está haciendo muy bien, volver a ser entrenador de Unicaja. ¿Cómo puedes decir que yo te pueda contestar luego con todo respeto por Iván? Iván ha sido mi ayudante, es mi amigo. Unicaja es mi club, es decir, como el Inter. Las dos camisetas que voy a tener aquí son iguales a las de la selección, porque luego todos los equipos han sido mis equipos, pero hay algunas que más, ¿no? Y es una pregunta incontestable, realmente. Ahora mismo no creo que tenga ninguna pregunta en la que percibes cariño y lo devuelves si quieres, pero no tiene en este momento seriedad. Es más, es más una cosa de pasión que... Sí, es más, es que yo creo que toda la oficina Unicaja quiere que vuelva en algún momento, no ahora, en algún momento quiere que vuelva y estamos todos como a ver si vuelve un día. Es que no se nos olvida, aquí el equipo no se nos olvida, es imposible, es inolvidable, es inolvidable. Yo quiero ser yo... Estaban muchos buenos jugadores, es decir, que vale, muy bien, y seguro que el mismo cariño que me tienen a mí lo tienen para todos ellos, no tengo ninguna duda. Se fue a un gran juego de equipo, un gran trabajo en equipo y una gran serie de éxitos de equipo, es decir, y directivos y fisio y ayudantes de entrenadores de gran calidad. Estaban mucho detrás, luego, claro, como en la victoria, la victoria como en la derrota, luego necesitan una cara, unas caras y unos nombres, ¿no? Y a nosotros, pues obviamente nos tocaba estar en primera línea, pero hay mucho detrás, mucho buen trabajo detrás. Sergio, yo me acuerdo que tú fichaste a Carme Lluberas y es verdad que no hay mujeres en el baloncesto, hay muy pocas mujeres en el baloncesto masculino, en el fútbol, en el deporte masculino, la mujer, el papel de la mujer es complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad que me pregunto esto en los clínicos, ¿no? Cuando veo a un porcentaje de... la diferencia entre hombres y mujeres de bulto enorme, como cien a diez, no, ni cien a diez, cien a cinco, algo así. Y, bueno, es una realidad, obviamente, y lo de Carme no fue un fichaje. Carme hizo ella el paso para ser asistenta voluntaria, para estar un año con nosotros, estando en los entrenamientos, aprendiendo, y luego poco a poco incluso recibiendo alguna responsabilidad de trabajo en la cancha, habiendo entrado, ¿no? Ya consolidándose dentro del mundo de nuestro equipo. Pero, ¿cuántos casos existe como ese? Es decir, fue una muestra de compromiso y de apuestas sobre sí misma, incluso económica, que merecía, desde luego, ser... Se ha cortado. Pequeño problema técnico. Hay un pequeño problema técnico. Vuelve, vuelve. Ahora, ahora, ahora. Tenemos que ir a entrenar. Sí, sí, sí. Ya un par de preguntas. Está siendo un atraco esto, ¿eh? Sí, sí, ha sido un poco atraco. Bueno, quiero, antes de lo que quiero hacer, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué significa Blanca para ti, Sergio? Bueno, muchísimo. Muchísimo en todos los sentidos. En el sentido personal, porque no me veo compartiendo vida con otra persona. En el sentido familiar, porque no veo a otra persona mejor para, de hecho, llevar a la familia, sobre todo a nivel emotivo, a nivel sentimental, a nivel, bueno, humano, personal, etcétera. Incluso, por momentos, a nivel profesional, porque ha sido importante para mí para entender un poquito más, ¿no?, de la psicología del jugador, sobre todo el jugador estrella, con el que, por supuesto, yo no habiendo sido ni cerca de ser una estrella, como jugador no podía llegar, ¿no?, a captar matices importantes y también por su capacidad de desdramatizar, ¿no?, sobre todo cuando se han producido momentos duros, una gran capacidad, ¿no?, de mirar para adelante y de relativizar, ¿no?, que desde luego me he enseñado mucho. ¿Alessandro, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres lucirte? ¿Qué tal las navidades aquí? Sí, sí, no. No tengo nada que imaginar. ¿La podéis llamar, Sergio? ¿Puede aparecer ahí a saludar o no? A ver si está por aquí. Venga, venga, Blanca. Se está cortando un poquillo. Decía alguien antes en el chat que tuvierais cuidado que llenaba Gino la cámara de gente, de la familia. A ver en el chat. Blanca fue mi grande, dice Pepitita linda, dice Blanca fue mi grande. ¿Qué más te dicen por ahí? Es la mejor. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Esto ya es una frase, yo no sé si un poquito ya... Sí, un poquito más chiquita ya de salud. ¡Hombre! ¡Hombre! Blanca, ¿cómo estamos? Muy bien, muy feliz. Estamos toda la familia viendo la entrevista. mete a Sergio, mete a Sergio. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la entrevista? ¿Bien? ¿No hemos portado bien? Genial, genial. La verdad que hemos estado toda la familia ahí en el salón viéndola y nos ha gustado muchísimo los comentarios de la gente. Muchísimas gracias a todos y la verdad que yo estoy feliz de tener aquí a mi hijo, de tener aquí también a mi hija Carlota, que vivo sin ellos, que los tengo muy poquito conmigo y bueno, la verdad que nos falta muchísimo porque como han dicho ellos, somos una familia muy unida, que nos queremos mucho, un poco atípica también porque cada uno va un poco a su vida. A su ritmo, ¿no? A su hijo de casa con 17 años, Carlota también estudia en Madrid, Sergio, como sabéis, el pobre no tiene nunca tiempo de nada, tampoco se pierde lo mejor de la familia porque la verdad que se pierde lo mejor, pero la verdad es que esta familia no sería nada, ni podría ser nada si no fuera por él, por su trabajo, por su sacrificio y por todo lo que hace por cada uno de nosotros, aunque también es verdad que muchas veces tenemos que renunciar a esa parte de tenerlo, de poder tenerlo con nosotros, que nos gustaría más, eso está claro, ¿no? Pero la vida no es perfecta y la felicidad al pie o por pie no existe, así que no nos podemos quejar. Blanca, un par de preguntas rápidas. La primera, que si te comprometes con nosotros a una entrevista a ti. Bueno, pero después de las fiestas. No, no, después, no, no, más tarde, más tarde. Vale, vale, más tarde, sí. La resaca escariol lo hay que pasarla. Sí, sí, más tarde, más tarde, sí, 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 encantada. Vale, perfecto. Y otra, ¿qué significa, qué significa Sergio escariolo en tu vida para ti? Hombre, pues Sergio para mí significa un poco todo lo que yo no tengo, o sea, yo creo que, creo que las parejas ideales y los matrimonios ideales y las relaciones ideales son aquellas en las que las personas se complementan. Entonces, Sergio y yo no podemos ser más opuestos, pero tampoco podemos ser más complementarios. Entonces, todo lo que a mí me falta, que es esa cordura muchas veces, esa forma de ver las cosas más tranquilamente, no poner todo corazón, sino también utilizar de vez en cuando, ¿no? la cabeza y eso, pues eso me lo da él. Y yo a él, pues le doy ese punto de chispa y de gracia y tal que tenemos los españoles que a veces a él le falta, pero bueno, nos complementamos en eso. No sé si Sergio está de acuerdo, ¿eh? Hay caras por ahí detrás. No la veo, porque yo sin gafas lo veo. Oye, y Carlota, 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 mojate, ¿eres más de Sergio o de Blanca? Carlota, mojate, pues depende de para qué. Dí que sí, Pues con mi madre, para sí, papá, ¿qué tengo que hacer para ser más sensata, más responsable? O sea, el que pone cordura, Carlota, el que pone cordura a la familia ahí es Sergio, ¿no? A ver, pone seriedad y pone seriedad. Pues sí, él y él, porque no nos olvidemos, se parecen un montón. Sí, 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 nos complementamos muy bien. Bien, 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 oye, me parece, José, esto es espectacular. La escena es impresionante, no puede ser más navideña, la escena. Esto es histórico, esto no se va a ver mucho más en la historia de... No, muy difícil. Estamos juntos, los cuatro. Estamos juntos, esto es, vaya, esto es, Ale, te he engañado, me ha dicho 45 minutos, ya voy a, yo qué sé cuánto, ya voy a, pero es que esto es, esto es tremendo, esto es histórico, una entrevista histórica, José, vaya. La hemos disfrutado, la hemos disfrutado. Estoy emocionado, la he disfrutado un montón. Sergio, te quería hacer una última pregunta que no te hemos preguntado por tu fundación, la fundación César Escariolo, quiero que nos hable un poquito ya para ir cerrando la entrevista. O para cerrarla, ¿no? Directamente. De la fundación. Bueno, es una fundación que ya lleva casi 13 años. Acércate un poquito más, porfa, que se escuche un poquito bajo. Sí, estoy aquí en segundo plan. Ponte primero. He llevado unos cuantos años ya funcionando con la vocación de ayudar a niños con enfermedades oncológicas y a sus familias que vienen atendidos en los hospitales de más, sobre todo el materno infantil, que es nuestro hospital principal de referencia y que tiene como característica lo de tener una estructura muy, muy ágil en la que toda la ayuda que entra va directamente hacia los niños, que tiene una grandísima y fantástica gerente que es Pilar Ponferrada, que lleva un poco el día a día, no, lleva, no, un poco no, lleva el día a día y mucho y muy bien y que quiere mantenerse centrada en la tierra, en la que vivimos, en la que hemos elegido como nuestra tierra y que desde luego da para poder ayudar a mucha gente, nunca como nos gustaría, pero desde luego que esa vocación local también se tiene que mantener muy clara y muy parte de la identidad de la fundación. Tiene una parte, lleva una parte súper importante y súper bonita, esto que haces además es en memoria de tu, si no la ligo, es en memoria de tu padre, ¿cierto? Sí, 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 sí que murió de la eucemia efectivamente hace muchos años, sí. Bueno, lo sentimos, que fue hace mucho tiempo desde aquí lo sentimos y nada, oye, si os ve el cuadro navideño, es genial, hemos hecho capturas, hemos hecho, esperad, hacer un poco el loco, vale, que voy a hacer una foto y la paso, venga, venga, hace un poquillo ahí, 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 perfecto, José, esto es, maravilloso, maravilloso, ha sido genial, mi regalo, mi regalo de navidad para toda la vida es este, nuestro regalo ha sido este, sí señor, muchas gracias por entrar en un canal que lleva tres meses y medio, que no llevamos nada, un canal pequeñito, estamos creciendo un montón, después de esta entrevista seguro que habrá un montón más de gente y con nosotros y Blanca, Ale y Carlota, Carlota, que muchísimas gracias, estamos encantados de haberos tenido, que la entrevista ha sido yo creo que es muy buena, espero que Sergio y Ale hayan estado tranquilos, humildad ante todo, Alessandro, bloquealo ya y olvídate de él por un tiempo, vale, tengo que llevarte a Sergio y Ale y a Blanca también y a Carlota, al Pimpi Florida, allí una escenita allí cantando Rocío Murado, Blanca, y ella igual, sí, sí, él y yo no mucho, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos, que yo, que todo el mundo me decía que nadie, que no podía encontrar, o sea, tener a escariolo, lo hemos tenido, así que ya veremos, Ale, ahora es imposible, persistente, bueno, y a todos los seguidores que nada, silencio aquí se juega, en nuestro canal, estamos en Twitch, en YouTube, todas las entrevistas estas las subimos a YouTube, esta también la subiremos, en TikTok también estamos, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas, que ha sido un placer, que esto ha sido increíble, de verdad que ha sido increíble, llevo tres días casi sin dormir, José, y que nada, y muchas gracias, los chavales de mi colegio, que yo soy profesor, lo verán seguro, se la pondré, y que nada, Sergio, despide ya, despide ya, hombre, ¿te quieres, te quieres? Darío, Darío, otro más, suprino más pequeño, que guapo, que guapo, chao, blanca, chao, chao, muchas gracias, chao, chao, felices fiestas, felices navidad, madre mía, madre mía, ya puedo respirar, joder, ya puedo respirar, en el final, en el final ha empezado a saludar, como si estuvieras en la tele, te ha faltado saludar, da la gracia a tu madre, joder, joder, que locura, a ver el chat que dice, porque el chat lo hemos tenido, perdona el chat, o lo hemos tenido muy desprendido, porque, joder, está haciendo la locura, mira, por aquí dice, Joel, Gino era el mejor, Gaonilla, menos mal que está José, muchas gracias Gaonilla, ya lo sé, que menos mal que estoy yo, Gregosky, salud y felices fiestas a todos, bueno, bueno, un saludo para Greg, un máquina, David, felicidades, muy bien, muy bien, eso sí, en cuanto os ha ido Sergio, ha bajado de 30 y pico a 27, 30 y pico, bueno, mejor, bueno, muy bien, muy bien, súper récord, hemos hecho dos tweets, súper récord del canal, vamos, sí, sí, José, muy bien la entrevista, José, ha estado muy bien, ¿cómo te has sentido? ¿qué tal? Muy bien, se me han quedado cosas por preguntarle a Alessandro, lo que hemos tenido ahí al final de la entrevista, un poco apartado, ya hemos arrancado con Sergio, y él a Sergio, Sergio, pero no, muy bien, yo creo que han estado cómodos en general, y han contestado, bueno, a todo, sí, sí, nos ha sido una charlita muy agradable, vamos, sí, sí, yo he flipado, yo estaba ahí con los cinco sentidos puestos, porque, joder, es que, aparte que nos lo han puesto muy fácil, ha sido un atraco, desde el principio, ha sido un atraco, ha sido un atracazo, me han dicho 40 minutos, José, ¿y hemos estado cuánto tiempo? ¿dónde está? Hora y media, hemos estado una hora y cuarto, una hora y veinte, por lo menos, o sea, ha sido un atracazo, madre mía, ahora José, estaba ya, Sergio, lo he visto por detrás, que hacía así, sí, sí, tengo que entrenar, ahora José, Pablo, Pablo, me ayuda a la edición de los vídeos, me ayuda, no, a la hacer todo, Pablo, solo lo mío, solo lo mío, y ahora Pablo tiene un trabajo, un curro ahí, bueno, un saludo, un saludo también a los compañeros de Pablo de la UMA, de Educación Física, Almón dice, bailad una jaca, no, no estamos tan motivados todavía, José, Almón es nuestro fan número uno, ¿puedo poner esto? ¿puedo poner el modo fiesta, Gino? Venga, venga, pon el modo fiesta, fan número uno, ¿eh? El modo fiesta sí lo puedo poner, yo también, yo también, espérate, espérate, yo también, ¿cómo se hace esto? Vamos a poner el modo fiesta barra epilepsia, para celebrar un poco, ¿no? Que se vea, que se vea ambiente de festivo, yo no sé, bueno, así se te ve más ambiente de estudio, con la luz blanca, pero bueno, espérate, jams, week, uno, esto que es, Barrio Cup, dice, enhorabuena, pero al final, os han regalado más tiempo, pues sí, Barrio Cup, la verdad es que se han portado genial, se han portado increíbles, se lo hemos quitado el tiempo sin tampoco pedirle permiso, pero nos lo han permitido, con lo cual, van a entrenar menos hoy, ¿eh? Espera a mí, me voy a quitar esto porque estoy mareando, pero de ellos, yo no sé qué está haciendo con las luces, la fiesta ya la ponemos nosotros. José, ha sido increíble, tío, esto va a ser histórico, esto... De aquí y no para abajo. De aquí y para abajo, de aquí, a Luis Enrique o a Ibai o a... Nada, nada, de aquí y para abajo, es imposible. a Ibai, ¿le quieres decir algo a Ibai? A ver si nos ve algún día o no. Sí, le quiero decir, es mi ejemplo de vida, aunque sea más joven que yo, o sea, yo he estado viviendo 10 años de mi vida como Ibai, sin que Ibai hubiera nacido. Y luego ya, ahora ha llegado Ibai y yo me he acoplado a su ritmo. O sea que... Bien, 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 bien. No, pero bueno, si todos los que han estado en el chat y en la emisión, pues muchas gracias, la verdad. Gracias a todos, de verdad. Poquito a poco, tenemos que hacer más Twitch, es que es verdad que Twitch, sí, 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 en YouTube hay más movimiento, pero hay que hacer más Twitch. Sí, hay que hacer más Twitch. Pues yo, José, todavía no he comido, me voy a comerme un plato de pasta. Pues por favor, puedes quitar la luesa blanca que parece un ángel. Es que no sé cómo quitarla, tío. Es que no, espérate. No, es que no se quita, es que no se me quita, espérate. El setup, hay que, tengo que ir a tocarte el setup. Sí, sí, esto no sé yo qué he hecho. Está bien, está bien así, está bien así. Espera, espera. Así estás como más, como más puro. Oye, habrá colado, no se lo he vuelto a repetir, habrá colado lo de la camiseta. ¿De Alessandro? Quito aquí la camiseta de Modri, pongo la de Alessandro. Yo ya, José, yo ya, el inicio. Eh, tenéis el nombre de Scariolo ahí arriba, ojo, eh. La de Kobe va a ser más difícil quitarla, pero, porque además es ultra vintage, del año catapum. Parezco, no sé cómo ponen los luces, espérate un segundo, eh. Me dice Gregowski que te toque el setup. Aquí ya se está poniendo, el chat se está poniendo un poco cochino, eh. Me da a mí. David dice Gini y las tecnologías, parece que hay gente que ya te tiene calado. Sí, sí, sí. Ahora, le tienes que tocar el cogote más que el setup, dice Gaonilla. No, no, vamos, no toca mucho. Que está lleno nervioso. me voy a comer, que ya no puedo más. Venga, venga, porque entre el sueño y la comida te va, vamos, el canal no tira. Ahora jugamos al tenis, ahora tenemos partido. Sí, ahora tenemos partido nosotros, pero no lo vamos a emitir porque, ahora jugamos al tenis a la noche. Porque no tenemos la técnica, es muy vergonzoso. Yo no voy a comer mucho, José, para poder ganarte, pero ahí vamos, ahí vamos. Ay, se me ha olvidado, lo había dicho Gaonilla, que le hacía una obra en la casa, díselo. Gino, cuando se come en una casa, que le hace la obra. Gratis no creo que sea, pero un descuentito habrá. El cupón silencia aquí se juega. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno. José, muchas gracias a todos los que han estado ahí. Un abrazo. Un abrazo al chao. Un abrazo al chao, que son los mejores. Chao, gracias. Gino, luego nos vemos. Venga, José, chao. Adiós, adiós, Chao, chao.